El tono, en como digo las cosas, a veces creo que hablo un poco golpeado y no me doy cuenta, entonces yo creo que la manera de tratar con la gente son las cosas que he tratado de cambiar. Las mentiras, yo creo que ese es el peor defecto, porque es falta de honestidad y es jugarte un poco chueco, eso yo creo que sería lo que más me molesta. Yo creo que son esas, pero fuera de eso, per se, uso mucho per se. Yo creo que la falta de realización personal. El libro que nunca debe faltar en una biblioteca personal, el que estás leyendo en ese momento. Fue el de David Bowie, Heaven. Ninguno realmente, el más cercano yo creo que sería mi Playstation. Un documental que acabo de ver, que se llama Living on One Dollar, es bastante fuerte acerca de cómo vive la gente con menos de un dólar. Yo creo que el musical. Mi mayor logro yo creo que es mi plenitud personal constante. Su inteligencia. Su inteligencia. Yo creo que podría ser Batman. Mi mamá. Y Pues hay mucha gente que admiro, pero en realidad fuera de eso no hay ningún héroe específico. Mi estado presente de mi espíritu está en paz.